¿Has calculado alguna vez cuántos tiempos dedicas a crear presentaciones? Ya sea que eres un maestro, estudiante o presentador, crear presentaciones es uno de los recursos más valiosos en el aula. Sin embargo, crearlas conlleva mucho tiempo. Elegir una plantilla, organizar el contenido, darle estilo y hasta preocuparse por los detalles visuales. Pero, ¿y si te digo que en este video te voy a mostrar un atajo para no dedicar horas ni minutos en la creación de presentaciones, que solo va a necesitar segundos para tenerla totalmente lista? Mejor vamos a mi computador para mostrarte. Veamos la presentación creada en segundos utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Acá estaría la diapositiva número 3, la diapositiva número 4, la diapositiva número 5, la diapositiva número 6, la número 7 y la número 8. Impresionante, ¿verdad? La herramienta que vamos a utilizar para crear la presentación en segundos es WebPit. Para ingresar a ella, simplemente vamos a nuestro navegador y vamos a escribir WebPit. Para ingresar a webpit.com, te dejo el link en la descripción de este video para que pueda accesar con mayor facilidad. Y aquí está el sitio web. Al inicio, justo al inicio, nos indica que WebPit es una herramienta de WebPit. WebPit es un sitio web donde nos ofrecen vectores, imágenes, íconos que podemos descargar para utilizarlo. En este caso, WebPit es una herramienta que nos ofrece varias funciones. Entre ellas está generar imágenes a partir de texto, crear presentaciones con inteligencia artificial, que es la función que vamos a ver en este video. Sin embargo, déjame tu comentario si desea que explique otra función de esta herramienta, como por ejemplo, ofrece un generador de código QR, borrar fondos, editor de fotos, entre otras herramientas. Para empezar a utilizar la herramienta, simplemente vamos a pulsar acá en este botón que dice Inicia Excepción. Y aquí vamos a pulsar en Registrarte, porque todavía no tenemos una cuenta en WebPit. Si ya tenemos una cuenta, simplemente vamos a pulsar acá para Inicia Excepción. Pero en nuestro caso, vamos a pulsar acá donde dice Regístrate para crear una cuenta. Y aquí vamos a utilizar una cuenta que ya puede ser con los datos de Google, con los datos de Facebook, o escribiendo un correo electrónico. En este caso, yo voy a pulsar Continuar con Google. Y aquí me va a pedir que escriba el correo electrónico. En este caso, yo voy a utilizar este correo electrónico y me dice, confirma que quieres acceder a FreepitCompany.com. Y nos dice el nombre. Y vamos a pulsar acá en Continuar. Ya está haciendo el proceso y listo. Y listo, ya hemos creado nuestra cuenta en WebPit. Acá nos indica, encantados de conocerte. Y aquí nos habla, nos dice que seleccionemos si es para uso personal. Soy autónomo, tengo un pequeño negocio, entre otros. Yo la voy a pulsar acá, uso personal, porque la voy a utilizar en el aula. Y aquí está ya nuestra cuenta lista. Justo arriba se muestra nuestro perfil. Si pulsamos allí, se muestra nuestro usuario y nuestro perfil. Más adelante podemos editar esa parte. También se muestra una área para nuestros proyectos. Es decir, los proyectos que hayamos creado. Por el momento vamos a pulsar allí. Y aquí simplemente debemos pulsar en Herramienta. En Herramienta también tenemos la posibilidad de ir a la función que queremos ver. En este caso, Creador de Presentaciones con Inteligencia Artificial. Podemos pulsar allí. Si veo que este video tiene muchas interacciones, por ejemplo, Like, Comentario, entonces haré un video explicando la herramienta de manera completa. Es decir, vamos a pulsar acá en Nuevo Proyecto para explorar absolutamente todo lo que nos ofrece esa herramienta. Yo voy a ir directamente a la función que nos interesa por el momento. Pulsamos acá en Herramienta y luego en Creador de Presentaciones con Inteligencia Artificial. Y aquí está ya el sitio web que nos va a permitir crear una presentación en segundos. Vamos a pulsar acá en Empezar. En el caso de que deseen más información, pueden ir explorando todo lo que ofrece justo acá este sitio web. Sin embargo, yo voy a explicar el paso a paso. Pulsamos acá en Empezar. Y aquí simplemente vamos a escribir un tema. Justo acá. Acá nos dice, por ejemplo, entonces yo voy a poner voy a poner Conociendo el Sistema Solar explicado para niños de primaria. Entonces, ya luego de eso vamos a elegir el tono de escritura. Aquí Divertido, Creativo, Informal, Profesional, Profesional, Formal. Yo le voy a poner Creativo y aquí en Idioma le vamos a poner Español. Ahora debemos seleccionar una plantilla, un estilo. Yo voy a seleccionar este, Extracto, y simplemente vamos a pulsar acá donde dice Generar Presentación. Acá nos dice, Espera, estamos generando tu presentación sobre. Si este contenido es útil para ti, suscríbete. Aquí está realizando prácticamente todo. En busca de las mejores imágenes y listo. Ya ha creado. Acá nos dice, Hola, te damos la bienvenida a WebPick, el editor online de Freepick. Vamos a pulsar acá en Let's Go para ver. Acá nos ofrece un pequeño tour. Vamos a omitir esa parte de ese tour y este es el entorno de trabajo de la presentación que acabamos de hacer. Es una presentación creada con inteligencia artificial en segundos. Aquí es similar a algunas herramientas que ya hemos visto en el canal. Por ejemplo, Canva, Geniali, entre otras. Adobe Express es similar. De esta parte, esta parte es similar. Déjame tu comentario si desea que explique en un video cómo trabajar con este entorno de trabajo desde cero. Entonces, ya tenemos nuestra presentación totalmente lista. Ahora simplemente debemos adaptarla, modificar en el caso de que queramos cambiar cierta información, cambiar imágenes, textos y demás. Acá nos dice como diapositiva de presentación el fascinante viaje por el sistema solar, descubriendo los secretos del universo con la mirada curiosa de un niño. Acá entonces, en la diapositiva número 2, aquí justo debajo tenemos como una barra, una línea de tiempo donde tenemos cada diapositiva. Actualmente estamos visualizando la diapositiva número 1. Vamos a pulsar en la diapositiva número 2. Y acá está. Nos muestra una imagen de fondo con un niño y nos dice justo arriba en el título, Introducción. Y acá nos dice, Bienvenidos a este fascinante viaje por el sistema solar. Acompáñanos a descubrir los secretos del universo a través de los ojos curiosos de un niño. Prepárate para explorar los planetas, las estrellas y las galaxias mientras aprendemos sobre astronomía de manera creativa y divertida. En la número 3, tenemos entonces ya información acerca de Mercurio, el mensajero alado. Acá está cierta información acerca de Mercurio. Luego pasa a Venus. Luego está la Tierra, Marte, Conclusiones. Acá, Conclusiones. Y por último, nos ofrece una información de gracias. En este caso, lo ha escrito en inglés. ¿Verdad? Entonces, si queremos, simplemente podemos poner acá, seleccionar ese texto y escribir con nuestro teclado, Gracias. Y justo arriba se desglosa una barra de herramienta para nosotros hacer cambio. Aquí podemos hacer cambio de texto, del tamaño, de la, de centrar, si está centrado. Aquí el color también, si queremos, colocar un enlace a ese texto, generar o escribir, es decir, generar otro tipo de texto, eliminar ese texto y otras herramientas. Entonces, aquí justo debajo podemos modificar absolutamente todo el texto que tenemos aquí. Esta parte yo la voy, yo la voy a quitar y simplemente le voy a poner suscríbete al canal. Entonces, si quiero, puedo incrementar arrastrando por aquí. Ahí estaría arrastrando y ya para hacer cambio de, por ejemplo, del color, aquí simplemente seleccionaría otro tipo de color y así va cambiando el color. Aquí tenemos algunos íconos que también podemos eliminar. Si pulsamos sobre ese ícono, aquí tenemos un menú donde podemos borrar grupo, es decir, si pulsamos en borrar grupo, se elimina automáticamente todo. Con cada diapositiva podemos hacer eso. Acá en conclusiones nos da cierta información. Si leemos y no es la información que queremos, entonces podemos modificar absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, vamos a cerrar esta parte aquí en las imágenes. Si yo pulso sobre las imágenes, me da la opción de eliminar esa imagen, pero también tengo la opción de reemplazar esa imagen. Puedo también colocar una máscara, filtros, recortar y eliminar. En este caso, yo voy a reemplazarla para ver. Acá dice Mercurio, vamos a reemplazarla. Simplemente, aquí me ofrece el buscador de Fredpik y aquí yo buscaría Mercurio y pulsaría acá, ya me ofrece otro tip, acá me ofrece varias imágenes que puedo integrar. Voy a seleccionar esta y automáticamente cambia la imagen que tenía previamente. Entonces, de esa manera yo puedo ir cambiando. Entonces, justo arriba, justo arriba en la parte izquierda tenemos plantillas. Aquí podemos hacer uso de estas plantillas que nos ofrece esta herramienta. Es una herramienta bastante útil a la hora de crear presentaciones con inteligencia artificial y desde cero. Por el momento estamos creando una presentación de manera automática utilizando inteligencia artificial. de este lado tengo texto, elementos, fondos, acá estarían fondos, videos, herramientas, acá tengo otras herramientas. Entonces, ¿cómo yo puedo ver mi presentación? Pulsando acá en presentar y aquí al igual que todas las herramientas de presentaciones podemos utilizar las flechas de nuestro teclado para ir pasando entre diapositiva. acá estaría la diapositiva número 3, la diapositiva número 4, la diapositiva número 5, la diapositiva número 6, la número 7 y la número 8. Así estaría ya estructurada nuestra presentación. En el caso de que se quiera agregar más diapositivas simplemente pulsamos acá en este en esta parte final y aquí tenemos entonces ya otra diapositiva pero si no queremos que esté en blanco entonces simplemente pulsamos acá para eliminar esa diapositiva y regresamos a la anterior. Si queremos un estilo de alguna diapositiva por ejemplo de la número 3 si queremos ese estilo entonces cuando pulsamos acá en la diapositiva nos ofrece tres puntos. en esos puntos podemos pulsar acá donde dice duplicar y ahora se duplica la diapositiva y aquí podemos entonces realizar los cambios por ejemplo aquí doble clic para editar ese texto aquí lo mismo doble clic para editar el texto acá y simplemente aquí cambiaríamos la imagen por ejemplo aquí yo le voy a poner Júpiter y voy a copiar esa parte y aquí este texto yo voy a modificar lo voy a pulsar acá donde dice escritor y a y aquí simplemente le voy a poner Júpiter y le pulsaré acá en este icono para que me cree un párrafo sobre Júpiter daré ahí está escribiendo y ahora ha cambiado absolutamente todo acá ya simplemente pulsaría en otro espacio y podría modificar observen aquí como simplemente yo escribí Júpiter y aquí ya la inteligencia artificial me creó el párrafo para esa diapositiva aquí ya sabemos cómo reemplazar esa imagen ¿verdad? entonces de esa manera nosotros podemos ir creando nuestra presentación es decir modificando agregando entre otros ha llegado el momento de compartir la presentación entonces ¿cómo podemos compartir esta presentación? simple aquí tenemos un botón de compartir y justo al lado tenemos un botón de descargar si pulsamos en descargar nos da la opción acá de png pero también la opción de pdf en este caso sería lo más conveniente sería en pdf simplemente pulsamos en pdf y luego en descargar pulsamos en descargar y automáticamente inicia la descarga es un proceso súper sencillo para compartir la presentación acá está ya se ha descargado simplemente le voy a dar clic acá doble clic para abrir la presentación en nuestro navegador en este caso que estoy utilizando google chrome y acá está nuestra presentación ya descargada pero en pdf si queremos presentarla desde aquí simplemente nos vamos a los tres puntos pulsamos y aquí pulsamos en presentar y ya estaríamos ahí presentando en pantalla completa nuestro tema vamos a pulsar en escape para salir de la presentación voy a cerrar esta parte y voy a regresar a este espacio para ver cómo podemos compartir esta presentación si pulsamos acá en compartir entonces nos ofrece la posibilidad de publicarlo en instagram en facebook en pinterest en twitter pero también podemos programar también tenemos un programador de redes sociales es decir que podríamos esta parte o crear un diseño es decir un post para facebook instagram pinterest crearlo con esta herramienta y programarlo para que se publique de manera automática en nuestras redes sociales aquí tenemos enviar un enlace y también para poder insertarlo en el caso de que estemos trabajando con un blog entonces podemos compartir insertar ese enlace allí para que los estudiantes o los participantes puedan ingresar a la presentación en este caso yo voy a pulsar acá en enviar enlace y aquí simplemente vamos a pulsar acá en copiar para ver ese enlace voy a ingresar en modo incógnito justo acá en los tres puntos en modo incógnito para ver que va a recibir el estudiante cuando ingrese a ese link que yo lo voy a compartir lo pego acá y acá está va a recibir la presentación ¿verdad? aquí estaría podrá ver esa diapositiva sumamente importante esta parte sumamente útil esta herramienta me ha gustado la herramienta acá justo entre las dos diapositivas tenemos el signo de más que ahí podemos agregar otra diapositiva en ese caso cuando colocamos el puntero justo al lado se visualiza un signo de más para agregar si queremos eliminar esa simplemente pulsamos en los tres puntos y eliminar justo acá se muestra la cantidad de páginas que tenemos en este caso tenemos nueve páginas por el momento o nueve diapositivas ya más adelante podemos ir cambiando agregando insertando entre otros justo acá tenemos en el centro tenemos el nombre en este caso yo le voy a poner sistema solar acá estaría el nombre y pulsaría en enter para que se guarde el sistema solar en el caso de querer hacer algún cambio de color aquí estaría ¿verdad? estilo de la plantilla aquí podríamos cambiar el estilo observen aquí cómo es el color de la plantilla el estilo si yo pulso acá podría hacer uso de otro color por ejemplo un rojo ahora esa parte iría cambiando y así podría ir cambiando por ejemplo esta parte ha ido cambiando acá estaría ahí va cambiando entonces de esa manera yo puedo ir cambiando ¿verdad? los colores en este caso simplemente pulsaría en el color que quiero cambiar y luego voy seleccionando de esa manera sumamente sencilla si hago el cambio en una diapositiva se muestra en todas se aplica en todas en cada diapositiva observen aquí como ya la estructura ha cambiado totalmente ha cambiado aquí podemos cambiar de tamaño pero en este caso lo vamos a dejar así mismo esta herramienta también permite que se suban elementos por ejemplo yo puedo subir videos yo puedo subir imágenes en el caso de que yo tenga en mi computador imágenes y quiera crear una presentación con mis propias imágenes es decir la puedo subir aquí simplemente pulsaríamos acá y podemos subir nuestras imágenes y así de simple podemos utilizar la herramienta si este contenido está siendo útil para ti suscríbete comparte con otras personas para que este video llegue a más te dejo un video de cómo crear cuestionarios cuestionarios utilizando inteligencia artificial en milésima de segundo y trasladarlo a Google Formulario hasta la próxima y ¡Gracias!